En este vídeo vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre distribución electrónica, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, para el elemento cuya distribución electrónica se indica a continuación determinar a el número de orbitales ocupados, semiocupados y sin ocupar y b el número de electrones desapareados. Vamos entonces a resolver el presente problema. Observemos que nos indican entonces la distribución electrónica para el criptón que tiene como símbolo KRI, número atómico Z igual a 36. El criptón es un gas noble y por ende tiene todos sus orbitales ocupados. Vamos a ilustrar esta situación. Primero recordemos que para cada subnivel existe cierto número de orbitales. Recordemos que tenemos cuatro subniveles, el S, el P, el D y el F, cada uno con cierta capacidad electrónica. Luego de que dividimos la capacidad electrónica de cada uno de estos subniveles entre dos, debido a que en cada orbital máximo pueden haber dos electrones, por tanto el número de orbitales será igual a la mitad de la capacidad electrónica. Por ejemplo, si consideramos el subnivel S, este tiene una capacidad electrónica de dos, por tanto el número de orbitales será la mitad de esa capacidad electrónica. Es decir, uno, el P tiene una capacidad electrónica de seis, por tanto el número de orbitales es tres, el D tiene diez como capacidad electrónica, es decir, puede contener diez electrones, por tanto el número de orbitales es cinco, el F tiene una capacidad electrónica de catorce y el número de orbitales viene a ser siete. Vamos a representar debajo de cada uno de estos subniveles los orbitales. Tenemos entonces lo siguiente. Observemos que los orbitales los hemos indicado como rectángulos debajo de los subniveles y vamos a efectuar la distribución de esos electrones de acuerdo con la regla de Hun. Empecemos entonces completando los pares de electrones. Cuando llegamos al subnivel 2P, observemos que tenemos que distribuir seis electrones de acuerdo con la regla de Hun, que nos dice que cuando existen varios orbitales de la misma clase, es decir, del mismo subnivel, se ubicarán los electrones en ellos buscando llenar el mayor número de orbitales. Por tanto empezamos llenando cada orbital con un electrón y luego empezamos a formar pares de electrones. Con los subniveles S no tenemos mayor inconveniente, a no ser que solo haya un electrón. Simplemente se indicaría con una sola flecha. Recordemos que estas flechas, tanto hacia arriba como hacia abajo, indican electrones. Completamos de acuerdo con la regla de Hun, el subnivel 3P, llenando cada uno de los orbitales y luego formando pares de electrones. Luego con el 4S2, con el 3D, llenamos cada uno de los orbitales con un electrón y luego completamos los pares de electrones con el subnivel 4P6, ubicamos de a un electrón y luego formamos los pares de electrones. Y observemos que en este caso tenemos todos los orbitales llenos. En total contabilizamos 18 orbitales que se encuentran totalmente ocupados. Es decir, que no hay orbitales semiocupados y tampoco hay orbitales vacíos o sin ocupar. En la parte B nos piden el número de electrones desapareados, es decir, que no tienen pareja. Como podemos observar, no hay ninguno que no se encuentre formando un par electrónico, por tanto, decimos que no hay electrones desapareados, porque todos se encuentran formando pares de electrones. De esta forma concluimos el presente problema. Los invito a continuación a nuestro siguiente video, donde vamos a resolver más ejercicios de distribución electrónica. Gracias. 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 Gracias.